... Tiene la palabra su eminencia reverendísima Francisco de Busleyden, arzobispo de Besansol. Aquí en mi persona se presenta a vuestras altezas Felipe de Habsburgo. Es el que nos reclama a la que desde hoy será su esposa y duquesa de Borgoña. ¡Gracias por ver el video! Juana de Castilla Os tomo como mi esposa delante de Dios y mis súbditos. Y os pido que os entreguéis a mí. ¡Gracias por ver el video! Altezas, si tenéis a bien, dispondremos la firma de las capitulaciones del santo matrimonio de vuestros hijos Juana y Felipe. Proceded. Recio España, os usáis en Castilla. Espero que la infanta no haya de venir ya nada. Señores, silencio. Debéis respeto a quien ahora es mi esposa y vuestra duquesa. ¿Y es costumbre en Flandes desnudar a la novia delante de la corte? Costumbre extraña pero antigua que pude sobrellevar pensando que mi vergüenza evitaba la que hubiese pasado la infanta de no estar yo. ¿Y mi esposo qué hizo? El duque de Borgoña cumplió con la ceremonia llenándola del respeto que os debe y muestra. Os traigo una carta de su puño y letra. Y también este obsequio. Soberbio presente, grande ha de ser el respeto que encierro. Y ahora, hija mía, retiraos y dejad que escuchemos lo que fue en salida haya de contarnos. ¿Creéis, padre, que está de más que la duquesa de Borgoña escuche cómo es su esposa y las tierras que van a ser su nuevo hogar? Hacéis bien en recordarnos lo que más que curiosidad es vuestro deber. Continuad, fue en salida. El emperador Maximiliano no asistió. No hay duda de que su influencia en la corte de su hijo es menor de lo que quisiéramos. ¿Otros ejercen ese ascendiente sobre su alteza? El duque parece hombre capaz y cuenta con experiencia de gobierno. Está bien aconsejado pero decide según su propio criterio. No hay mejor cualidad en un gobernante. Si todos sus consejeros son como el arzobispo Busleyden, podremos entendernos con él. Solo hay una pequeña sombra en el cuadro que os acabo de pintar, altezas. Así como Maximiliano nos es muy favorable, su hijo, el duque Felipe, muestra alta estima y querencia hacia nuestro enemigo, el rey de Francia. Por haber recibido sus dominios de manos de los franceses. Tarde o temprano el duque entenderá que no encontrará mejor y más fiel aliado que nosotros. Ni más poderoso. La flota que llevará Juan hasta Flandes se lo demostrará.